Con la tacha del candidato presidencial de APP César Acuña, los candidatos al Congreso de la República siguen fortaleciendo sus candidaturas con miras a ganar una curul en el Parlamento. Nosotros seguimos trabajando porque tenemos que ser la segunda fuerza más poderosa en el Congreso de la República para poder cuidar los intereses de la patria y defender los intereses de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos en cuenta que este jurado nacional viene beneficiando a ciertos candidatos, no los saca de carrera, solamente fue el candidato castigado César Acuña. Por eso nos damos cuenta que las personas que entren a Palacio de Gobierno van a ser personas que están siendo manejadas por las empresas transnacionales y por las empresas de poder. Nos obliga esto a unirnos los cajamarquinos, a unirnos los peruanos y de verdad marcar por Acuña porque han sido las personas que en realidad han demostrado transparencia, se han acogido a la ley, a la normatividad y los únicos que no están cumpliendo la ley y la normatividad es el jurado favoreciendo a la señora Keiko Fujimori. Rosa Olivera, candidata por el partido Alianza para el Progreso, asegura que existe en favoritismo con algunos candidatos presidenciales, mientras tanto hace recordar a los cajamarquinos que deben cuidar los intereses del país. Yo creo que hago un llamado a todas las personas simpatizantes de Acuña, al pueblo de Cajamarca, a que nos unamos, porque tenemos que cuidar los intereses de nuestra patria, porque con la imposición de este presidente o presidenta que entre a Palacio no nos garantiza que nuestro país no vaya a ser explotado sus cabeceras de cuenca. La A de Acuña, y escriban el número 6, a todas esas mujeres luchadoras, a esas mujeres valientes y combativas, a que se unan al proyecto porque ha llegado el momento de unirnos, ha llegado el momento de estar juntas en una sola lucha, de unir nuestras manos y de luchar por nuestra región, de defender los intereses de nuestra patria. Marquen la A de Acuña y escriban el número 6 por Rosa Olivera.